¡Suscríbete al canal! Buenos días. Aún estamos perforando hueco de superficie. Pronto hablaremos con el perforador. Pero primero, repasemos la estructura del equipo de perforación y la distribución del sitio de la perforación. Hay tres componentes estructurales principales en un equipo de perforación. La superestructura, el piso de perforación y la torre. El propósito de la subestructura es crear espacio de trabajo entre el piso de perforación y el hueco de la superficie. Se necesita espacio de trabajo para un preventor de reventones. Se muestra ahora, pero será instalado más adelante y para las líneas de circulación de lodo. La subestructura de este equipo de perforación es de unos 25 pies de altura. El malacate de este equipo de perforación está fijado a la subestructura, aunque en algunos equipos de perforación el malacate está ubicado en el piso de perforación. El malacate proporciona potencia para izar. El piso de perforación en el área principal de trabajo ya está equipado con herramientas y equipos utilizados durante la perforación. El piso en esta unidad tiene unos 1.000 pies cuadrados. El punto focal del piso de la apertura para la sarta de perforación denominada la mesa rotaria. En la mayoría de las unidades hay una zona protegida denominada la caseta del perro que se eleva al lado del piso. Al frente de esta caseta alberga la consola de control y proporciona una vista segura y sin obstrucciones de la mesa rotaria. En algunas unidades la consola de control está situada directamente en el piso de perforación. La caseta de este equipo de perforación también cuenta con lockers para el personal, un área de almacenamiento para suministros menores y una zona de trabajo para el mantenimiento de registros. Una rampa al piso de perforación denominada puerta en forma de V se utiliza para subir la tubería y otros equipos. La parte superior se denomina la rampa de tubería y la parte inferior la planchada. Este equipo de perforación cuenta con una planchada automatizada. Los equipos que no cuentan con una planchada automatizada arrastran la tubería por la rampa mediante un winch en el piso de perforación. Varias escaleras conducen el piso de perforación para el fácil acceso y salida a la misma. La torre se requiere para levantar secciones largas o tramos de tuberías de perforación y de revestimiento. Las torres más altas pueden trabajar con paradas de tubería conformadas por tramos múltiples, lo que ahorra tiempo. Lo de esta unidad tiene 140 pies de altura y puede manejar paradas de tres tramos. Un conjunto giratorio motorizado denominado un top drive está integrado a la torre. Este se sube y baja con el sistema de izamiento del equipo de perforación. Las torres incluyen una zona para arrumar verticalmente la tubería que se ha sacado del pozo hasta que los mismos estén listos para volverse a meter. Una gran cantidad de otros equipos de apoyo se encuentran alrededor del equipo de perforación, visibles desde la parte de atrás del equipo de perforación. Están los equipos de procesamiento de lodo, un tanque de agua, bombas de lodo, motores y generadores, un tanque de combustible, una caseta de perforación direccional y un carrete de suministro de cable de perforación. Visible desde el lado de la puerta en B están las casetas de alojamiento para el personal, el gerente de equipo y el representante de la operadora, tubería de revestimiento en espera de ser instalada, la planchada automatizada, las herramientas de perforación y la tubería de perforación. Hay muchas personas involucradas en la perforación de un pozo petrolero. La cuadrilla de perforación, el personal del operador, los contratistas y el personal de apoyo externo. Veamos algunas de estas funciones. Este equipo de perforación trabaja las 24 horas del día bajo supervisión de dos gerentes de equipos de perforación que se turnan, también llamados jefes de perforación. Tienen muchas funciones. Ellos interactúan con el representante de la operadora, monitorean el progreso de la perforación, supervisan la cuadrilla de trabajadores y las reparaciones, elaboran informes y compran los repuestos, suministros y servicios necesarios para la operación del equipo de perforación. La parte más difícil de mi trabajo es la de asegurarme de contar con cuadrillas de trabajo completas, y especialmente cuando se tiene mucho personal nuevo. Hay que estar pendiente de ellos, mantenerlos entrenados, asegurarse de que no vayan y hagan algo mal, y mantenerlos a salvo de que se lastimen. Además, el ritmo acá es frenético, y uno tiene que ser capaz de asegurarse de que cada trabajo no tarde más en lo que se supone debe tomarse, manteniendo a todos dentro de un horario determinado, ya que se paga mucho dinero por este equipo y se espera mucho de él. Este equipo de perforación funciona con dos cuadrillas de cinco hombres que trabajan en jornadas de 12 horas llamadas turnos. Cada gerente y sus cuadrillas trabajan siete días seguidos y se toman siete días de descanso turnándose con el otro. El líder de la cuadrilla es el perforador. Él opera el equipo de perforación, atiende a las averías, se asegura de que los operarios a su cargo hagan su trabajo. Así pues, se encarga de dirigir el tráfico. Y para cualquier trabajo, limpieza o mantenimiento a realizarse, él se asegura de que todo se haga correctamente. Tenemos al torrero, o enganchador, que se encarga del sistema de lodo. El lodo es una de las cosas más importantes en el equipo. Cuando se necesita, se sube y trabaja en la torre de perforación, ala para sacar la tubería, a fin de realizar viajes de tubería o lo que sea que se necesite. Tenemos el motorista. Él se encarga de la mayoría de los asuntos mecánicos, los motores y, por supuesto, de revisar el aceite y la grasa, y de mantener todo engrasado, además del mantenimiento regular de otras cosas. Tenemos los dos operarios del piso de perforación, también llamados cuñeros, quienes básicamente permanecen en el piso y ellos nos ayudan. Llevan a cabo las conexiones de las tuberías o ayudan al torrero con el lodo. Si se puede, lavamos, limpiamos y ordenamos el equipo de perforación. En cualquier momento determinado, podrá haber más gente alrededor del equipo de perforación que solo los empleados de la contratista de perforación. La operadora cuenta con un representante en el sitio, quien dirige el programa del pozo utilizando una variedad de proveedores y contratistas. En esencia, en estos trabajos el pozo es propiedad del representante de la operadora. Su tarea es que todo funcione bien y de asegurarse de que hagamos lo que él desee según las normas de su compañía. Cada empresa tiene su manera diferente de perforar pozos, y su trabajo es asegurarse de que se haga de dicha manera. Entre los suministros y servicios utilizados durante la perforación, la operadora es responsable de traer al sitio de la perforación los suministros para el lodo y contrata a un ingeniero de lodos para supervisar el programa. La operadora es responsable de hacer los arreglos para todos los suministros y servicios necesarios para el revestimiento y la cementación, y de alquilar cualquier equipo especial de fondo de pozo como motores de lodo y herramientas de perforación. El operador también se encarga de los servicios de apoyo técnicos necesarios, tales como la perforación direccional o los servicios de registro de los pozos. En resumen, la operadora tiene un rol participativo importante en la perforación de un pozo. Los operadores en su propia manera son únicos. Cuatro operadores diferentes pueden perforar un mismo pozo de cuatro maneras diferentes. Cada uno tiene su propia manera especial. Solo depende de sus ingenieros y cómo quieren perforar el pozo. Ahora que ya están familiarizados con el equipo y la cuadrilla, vamos a hablar con el perforador. En este momento nos encontramos a una profundidad de 830 pies. Vamos a perforar el hueco de superficie hasta una profundidad total de 950 pies. La presión de la bomba está alrededor de 2.000 PSI. Estamos perforando con 8.000 a 10.000 libras sobre la broca y entre 450 a 500 pies por hora. Y todo va sin problemas en estos momentos. Las principales actividades para la perforación son las de izamiento, rotación y circulación. Se cuentan con sistemas para accionar las mismas, además de equipamiento generador de energía. Echemos un vistazo comenzando con el izamiento. El sistema de izamiento se utiliza para elevar y bajar los tubos de perforación y de revestimiento. El sistema debe ser capaz de manejar el enorme peso de una larga sarta de tubería de perforación, ya que ésta llega hasta el fondo del pozo. El sistema de izamiento del equipo de perforación utiliza un bloque y un juego de poleas. El bloque que se muestra ascendiendo se llama bloque viajero. Y el bloque fijo, en la parte superior de la torre, se llama el bloque de la corona. El bloque viajero en este equipo de perforación está integrado al top drive. Sin embargo, en los equipos de perforación sin top drive, el bloque viajero es independiente y tiene un gancho fijado al mismo para suspender cargas. El bloque de corona y el bloque viajero están interconectados con un cable de acero conocido como el cable de perforación. Los cables de perforación se fabrican en tamaños que van de 7 octavos de pulgada hasta 2 pulgadas de diámetro. El cable de perforación en este equipo de perforación es de 1 y 3 octavos de pulgadas de diámetro. Durante la perforación, el cable de perforación se corre desde el carrete de suministro por la torre hasta el bloque de corona. El cable pasa varias veces entre el bloque de la corona y las poleas del bloque viajero. Y luego, se baja al malacate. Una longitud de trabajo adecuada es enrollada en el huinche de tambor del malacate. El extremo del carrete de suministro del cable de perforación se sujeta a la subestructura con un ancla de cable muerto para fijarlo en su lugar. Con esa configuración, el bloque viajero se moverá hacia arriba o hacia abajo según el cable de perforación sea enrollado o desenrollado por el malacate. El malacate en este equipo de perforación está accionado por dos motores eléctricos con cerca de 1.500 caballos de fuerza combinados. El malacate también tiene un potente sistema de frenado para suspender cargas pesadas. El malacate se controla desde la consola del perforador. En este equipo de perforación, el malacate se activa mediante un movimiento hacia adelante o hacia atrás de una palanca de mando. El sistema de izamiento utiliza herramientas denominadas elevadores para agarrar las tuberías de perforación y de revestimiento. Los elevadores están unidos a brazos extendibles del top drive. En el equipo de perforación se tienen adaptadores roscados especiales para izar botellas y herramientas de perforación que no puedan ser agarradas directamente por los elevadores. Además del sistema de izamiento principal, los equipos de perforación también cuentan con uno o más winches pequeños en el piso para elevar y bajar equipos entre el piso de perforación y el suelo o para mover equipos en el piso. Ahora que ya están familiarizados con el sistema de izamiento, vamos a discutir el sistema rotatorio. Hay dos métodos de rotación utilizados en los equipos de perforación. El método tradicional utiliza una mesa rotaria motorizada en el piso de perforación que se aferra alrededor de la sarta de perforación y la gira por el costado. Desde los años 80 se han construido un número cada vez mayor de equipos de perforación con un sistema nuevo denominado top drive. Los equipos de perforación con top drive tienen un conjunto de motor eléctrico en el mástil que se conecta al extremo de la sarta de perforación y la hace girar desde la parte superior. Este equipo dispone de un top drive compulsado por dos motores eléctricos con 400 caballos de fuerza cada uno. El top drive se desplaza hacia arriba y hacia abajo a lo largo de rieles verticales que lo mantienen estable al aplicar torque. El conjunto del top drive tiene un eje de accionamiento con una conexión que se enrosca en la parte superior de la tubería de perforación y hace girar la sarta de perforación al energizarse el motor del top drive. En la medida en que el movimiento de giro profundiza el hueco, el top drive se desplaza hacia abajo o a lo largo de un riel y continúa hasta que el extremo superior de la tubería está cerca del piso de perforación. En este punto es el momento de añadir tubería adicional, proceso que se denomina la conexión de tubería. Para hacer una conexión, la sarta de perforación se levanta ligeramente del fondo, la rotación se detiene y las bombas de lodo se apagan. Se inserta una herramienta para sujetar la sarta denominada cuñas en el hueco de la mesa rotaria alrededor de la tubería. La tubería es entonces bajada y las cuñas sujeta a la tubería utilizando la fuerza del peso de la sarta de perforación y el tubo se suspende en la mesa rotaria. Se coloca el top drive en reversa para soltar la conexión en la parte superior de la sarta de perforación. Al extremo de la tubería que se deja sobresaliendo a través del piso de perforación se le denomina tronco o tubo en cuñas. Luego, el perforador utiliza los brazos extendibles para mover el elevador de tubos hacia el hueco del ratón, donde tres tramos de tubería han sido preconectados y están listos para usarse. El elevador se cierra alrededor de la tubería por debajo del cuello del tubo. El top drive se eleva izando la tubería consigo. Un operario del piso de perforación retira un filtro cónico de lodo de la parte superior de la tubería y luego cubre las roscas con una grasa que tradicionalmente se ha denominado grasa de tubería para alistarla para la siguiente conexión. Cuando la parte inferior de la tubería sale del hueco del ratón, la cuadrilla de perforación guía la parte inferior de la tubería para colocarla sobre el tubo en cuñas. La tubería se inserta en la tubería en cuñas y se aprieta con la llave doble automática. La cuadrilla espera mientras el top drive se conecta automáticamente en el extremo superior de la parada de tubos en la parte de arriba de la torre. Tras la conexión, se levanta la tubería y se retiran las cuñas. Se activa el top drive, se encienden las bombas de lodo y se baja la tubería para continuar la perforación. Los tres nuevos tramos de tubería permitirán la perforación de otros 90 pies antes de que sea necesaria una nueva conexión. Para prepararse para la próxima conexión, tres tramos adicionales de tubería de perforación se elevarán hasta el piso de perforación de uno en uno y se conectarán en el hueco del ratón para formar una parada. El primer tramo se baja dentro del hueco del ratón y se mantiene en su lugar con unas cuñas mientras espera la conexión con el tramo siguiente. Los tramos de tubería son elevados al piso de perforación por la planchada automatizada. Los equipos de perforación que no cuentan con una planchada automatizada arrastran la tubería por la rampa mediante un winch ubicado en el piso de perforación. Los tramos son levantados de la planchada y movidos a su lugar utilizando un winch en el piso con un accesorio para izar tubos. Los tramos son levantados al piso de perforación. Los tramos son levantados al piso de perforación. Los tramos de tubería son apretados Y la tubería se baja de modo que el tercer tramo pueda ser igualmente conectado Los equipos que utilizan una mesa rotatoria en lugar de un top drive, conocidos como equipos de perforación Kelly Tienen un método diferente para la rotación de la sarta de perforación y realizar las conexiones Una mesa rotaria no puede conseguir un buen agarre lateral de la tubería de perforación redonda Por lo que una sección hexagonal del tubo, denominada Kelly, se coloca en la mesa rotaria Y se sujeta firmemente mediante un cuadrante de transmisión rojo La tubería se fija a la parte inferior de la Kelly La parte superior de la Kelly se conecta a un dispositivo denominado unión giratoria Kelly El cual también tiene una línea de lodo conectada La unión giratoria Kelly proporciona un conducto cerrado para bombear lodo a través de la parte superior de la Kelly Y hacia abajo por la columna de perforación La unión giratoria Kelly se conecta al gancho del bloque con el gancho del swivel Debajo de la unión giratoria Kelly se encuentra un dispositivo accionado hidráulicamente denominado el rotor o Kelly Spinner Que se utiliza para ahorrar tiempo haciendo girar la Kelly al conectar o desconectar tramos de tubos Los equipos de perforación Kelly solo pueden conectar una sección de tubería de perforación a la vez Las conexiones se realizan cuando la parte superior de la Kelly ha llegado hasta un punto cercano al cuadrante La sarta de perforación es luego izada hasta que la Kelly y el cuadrante de transmisión quedan por encima de la mesa rotaria Y la sección superior del tubo de perforación sobresalga a través de esta última Entonces se insertan las cuñas y la tubería queda suspendida en la mesa rotaria El Kelly se desconecta de la tubería de perforación con llaves manuales Y a continuación se utiliza la mesa rotaria para desenroscar el tubo La parte inferior de la Kelly es entonces girada hacia el hueco del ratón Y la misma se conecta a una nueva sección de la tubería La Kelly se atornilla usando el rotor y luego se aprieta con las llaves manuales A continuación el tubo se eleva fuera del hueco del ratón Y los operarios del piso de perforación o cuñeros colocan la tubería sobre la mesa rotaria La parte inferior del tubo es entonces colocada en la parte superior del tubo en cuñas Y con el rotor y las llaves manuales se conectan a la sarta de perforación Luego la tubería se eleva ligeramente y las cuñas se retiran La sarta de perforación se baja hasta el cuadrante de transmisión Este apoyado sobre la mesa rotaria La mesa rotaria se gira lentamente hasta que el cuadrante de transmisión se asiente correctamente Entonces se lleva el motor de la mesa rotaria a su velocidad normal Se enciende las bombas de lodo y se reanuda la perforación Hace unas 10 horas que se comenzó a perforar Y hemos llegado al fondo del hueco de superficie Hablemos con el perforador Hasta ahora la sacada de la tubería del hueco ha ido bastante bien A veces nos encontramos con espacios estrechos al sacar la tubería Pero esta vez todo ha ido bien Luego vamos a sacar y bajar el ensamblaje de fondo BHA Y una vez abajo armaremos equipo de revestimiento y empezaremos a bajar el revestimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!